Música Quinta jornada flamenca que organiza el Ayuntamiento La Dirección de Cultura Tenemos aquí con nosotros a Ricardo Rodríguez Cozano Vecino de nuestro pueblo de Casariche El hijo adoptivo de Lebrija El maestro jubilado de enseñanza primaria Y es cantador y guitarrista aficionado Conferenciante, listrista flamenco Y compositor musical Ha compuesto Girardillas con Paso Doble Lucero del Mar de Santo, una marcha procesional Gloria a la Encarnación, otra marcha procesional Mare de los Gitanos, marcha procesional Autor de la Rosiguera Música y Letras del Nuevo Palo de Flamenco Miembro de la Sociedad General de Autores y Editorios Miembro del desaparecido grupo flamenco La de Blas Presidente fundador de la Peña Flamenca, Pepe Montalá Presidente de la Federación Provincial de Peña Flamenca, Sevilla De los 82 a los 84 Miembro de la Comisión Organizadora de la Caracolá Lebrijana Hasta la 40 edición Fundador del Auro del Arte Flamenco Del Colegio Público, el hijo Antonio de Lebrija El Lebrija Primera experiencia en EGB, 10 años Primera jubiladilla flamenca de la Peña Flamenca, Pepe Montalá Insinia de oro de la Federación Provincial de Entidades Flamenca de Sevilla Insinia de oro de la Peña Flamenca, la Bolería de Jerez de la Frontera Director de la Escuela de Saeta de la Peña Flamenca, Pepe Montalá Director del Archivo Flamenco Lebrija De febrero de 2002 a mayo de 2004 Ha publicado 16 libros Colaboraciones en revistas flamencas, en periódicos En la voz de Estepa Exaltación de la Saeta Pregores de Semana Santa Y Luisa Flamenca Bueno, pues hoy viene a hablar de De Fundango de Herrera en Pedro de Timoteo Así que os dejo con él y muchas gracias Bien, muchísimas gracias Estimados amigos, porque desde hoy Lo interesante siempre de mi amigo es que se hacen amigos Y de esta manera pues tengo ya amigos en el rega también Y también doy las gracias, como no A Paloma de Lortán, que está aquí con nosotros La Delegada de Cultura Del Ayuntamiento de Herrera Que ya hace tiempo que nos conocíamos pero solamente a distancia Y claro, pues está también dentro del grupo de los amigos Como no, también al amigo Mázaro que está aquí con nosotros Presidente de la Peña, pues he tenido contacto con él Y también a todos los miembros de la Peña que hoy nos visitan Y como no, a los paisanos de Casarice que están aquí con nosotros Marulito Pérez, un gran aficionado Margarita Que está aquí también con su esposa Y el amigo Pérez Pues han querido también unirse Y Delegrija Pues ha venido un grupito Y como no Vienen dispuestos Si se nos permite la circunstancia De al final hacer un cantecito profandante En fin, esperamos pasar un rato dentro de la mejor manera Y dentro de como son las cosas del cante Y, por supuesto, pretendo como siempre No hacerme pesado Puesto que lo que nos gusta es escuchar cante Toque y baile Librar con el flamenco Pero hay muchos aficionados Que cuando se van comprometiendo con el mundillo del cante Pues están deseosos de conocer también su peculiaridad Y hoy nos vamos a detener en el fandango de Herrera Y yo me gustaría que esto fuese como el punto definitivo Si lo merece lo que yo traigo aquí Para que se pueda considerar ya dentro del mundo flamenco De una vez para siempre O empezando desde ahora Para que la cosa Eche raíces Y tengamos argumentos Para que la afición de Herrera De una vez para siempre Este orgullosa De tener Un fandango propio Con esa idea vengo Y con ella creo Que podemos llegar A esa Verdad Definitiva Si es que los argumentos que yo traigo aquí Pues no sirven Resulta que En arte y artista flamenco Un libro que escribió Un libro que escribió Fernando de Triana En la página 270 De ese libro Me encontré yo hace tiempo Y decía En Herrera De Sevilla También tenían Un fandango de Besant Dice También tenían Pero esto se escribió En 1935 Escribe Fernando de Triana Este libro Y dice También tenían Un fandango de Besana Que era Cosa preciosa Y digo tenían Porque con estas transformaciones No sé si se conservarán Ya En 1935 Se habla de transformaciones De gente adelantada Del flamenco Fíjense bien Entre los cantadores No profesionales Que había en el pueblo Sobresalía Un tar Carradillo Así lo llamaban Dentro de las muchas Y clásicas letras Que cantaba Recuerdo esta Que era su favorita Con qué gusto vivirán Dos que estén adorando Se estén adorando Y más Si están Hablando solitos Que se digan Cómo irán Eso requiere En fin Esta es una letra De un fandango Que por dicho Cantaba Carradillo Pero una de las preguntas Que yo me he hecho Cuando yo leí esto Y desde hace tiempo Para acá Yo decía ¿Y dónde conoció Fernando el de Triana? ¿Dónde conoció A Carradillo? ¿A quién le regó? No Estoy Creo que no Creo que no Creo que Carradillo Estaba Vivió a finales Del siglo XIX Y principios del XX Y en ese tiempo Ahora veremos Más adelante Cómo era La época De los cafés cantantes Bien Después más tarde En 1966 Aparece En otro libro Que yo Cayó en mis manos De Domingo Manfredi Y habla también Del fandango De Herrera O sea que Me llegó Esta noticia Y yo para mí Pues como Fijanal Flomenco Aunque estaba En la brilla Y era Y había Visto Herrera Pues se me pegó Un poco Esta idea Entonces resulta Que hace unos Treinta O treinta y tantos años De treinta a treinta y cinco años Un amigo Que lo ha invitado Y no sé si esta noche Va a venir De Casarichi Es de Herrera Pero está viviendo En Casarichi Porque se acasó Con uno de Casarichi Una casaricheña Este amigo Era Se llama Joaquín Galvez ¿Está? Entonces Los conozco Desde muchos años Y un día En Casarichi Unas vacaciones De verano Me dijo Mira Hay en Herrera Un cantaón Que se llama Pedro de la Timotea Y le digo Mira Es la primera noticia Que tengo yo De esto Dice Pues Cuando tú quieras Vamos a ir a ver Vale Yo voy a estar aquí Unos días En Casarichi Venía muchas veces Y he venido Constantemente En las vacaciones Venía a Casarichi Pues resulta Que Vinimos Y entonces Llegamos a la casa A la casa de Pedro De la Timotea Aquí en Herrera Estas casas De los pueblos Y en verano Pues resulta Que estábamos Como dicen En el cuerpo casa Estaba con una hija Y allí estuvimos hablando Pues Dos Un par de horas Por lo menos Una tarde de calor De verano Pero las casas Muy fresquitas Y allí El hombre Le encantó De que viniéramos Dos jóvenes En aquel momento Y aficionados Y hablásemos Del canto Y entonces Me dibujó Yo en ese momento Todavía no tenía Grabadora Siquiera Pues no pude grabar Aquello Aquella conversación O por lo menos Aquella insinuación De aquellos cantes Que me hizo Pedro De la Timotea Lo que sí recuerdo Y me dijo Es que Había Dice Ahí dice Se canta un cante Pero después También hay otro Otro cante Que puede ser Y yo sé que Como en conclusión Dice Porque los tajos Cuando cantábamos Venía gente De Puente Gení Y cantábamos nosotros Entonces De aquí Se cantaba El fandango De Herrera Ya me estuvo Explicando Que le aprendió De la madre Que tocaba La guitarra Etcétera Etcétera Total Y Entonces Con un grito De voz Porque Pedro Tendría Setenta y tantos años Ya El hombre Pues Cantó eso Dice que había La voz de dos Estilos de cante Y yo sé que En la conclusión Uno de ellos Era el sángano De Puente Gení Y el otro Era el fandango De Herrera Pasado el tiempo Después Resulta Que Me mandan Porque Resulta Que En el folleto De la grabación De Pedro De la Timotea Que se hizo Por mediación De la delegación De cultura Y con un grupo De aficionados Y de Entendidos de cante Pues se hizo Un compadrí Y fui invitado Por la delegación De cultura A la presentación De ese compadrí De Pedro De la Timotea Que fue aquello Muy especial Porque No sé Los cantes En principio Pues estaban Entre amigos Entre la familia Entre los hijos Entre la nieta En fin Etcétera Etcétera Total Que al final Se presentó De esa grabación Y yo Por motivo De una enfermedad Pues no pude asistir Sin embargo La delegada De cultura Pues me mandó El compadrí Que se grabó Con 39 cantes Y el último El 39 Pues Me llenó De sorpresa Y era El siguiente Dice Que no me dio la gana Que no me voy De esta tierra Porque no me dio la gana Estoy viviendo En la sierra Con mi jaca cartujana Y mi copeta Y mi perra Eso Pues Fue lo que cantó Lo que Grabó Con el nombre De Fandango Guerrera Así que Fue difícil La elaboración Pero Se pudo conseguir Que 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 Pedro Pudiese grabar Y claro Para mí Aquello fue Una sorpresa Enorme Porque Escuchar yo este cante Escuchar este cante Pues dije Si este es el Fandango De Pérez de Guzmán ¿Esto cómo es posible? Aquí Yo no salía de De la sorpresa Porque ¿Cómo es posible Que este cante Se diga aquí Que El Fandango Guerrera Si es de Pérez de Guzmán Y ustedes digan ¿Quién es Pérez de Guzmán? Bueno pues Resultó Que Pérez de Guzmán Era Un arrendador Con un hermano suyo Que tenía Un En el cepa Tenían Arrendado Un cortillo Para chilena Me parece que era Sí Sí señor Total que Y allí Este hombre Llevaba allí Cantadores Porque él cantaba Pérez de Guzmán Cantaba Y Este hombre Pérez de Guzmán Nace En Jerez de los Caballeros Provincia de Guzmán Se cría Se cría En Lucena Del Puerto Provincia de Huelvo Se viene A Estepa Como arrendador Y otra finca Que tenían Estos dos hermanos En Antequera Entonces Hacían su fiesta Hacían su fiesta Y Este hombre Pérez de Guzmán En esa fiesta Tenía precisamente De un guitarrista De aquí de Herrera Y los guitarristas Son los que pasaban De cante Resulta Que Pérez de Guzmán Grabó El cante Este de Herrera El que aquí La gente Mayores Amigos De Pedro de la Timotea Han certificado En varias ocasiones Que El cante Este que viene En el compas Ese era el fandango Que cantaba Pedro de la Timotea Y que ese era el fandango Que había escuchado A su madre Y que su madre Por supuesto Había escuchado A Carradillo Es decir Que aquí Eso ya tenemos Una verdad En principio Que es que Hay Una tradición De cantar ese fandango Ese fandango Es difícil de interpretar Y si lo cantaba Pedro de la Timotea Con un guitarrista de voz Es por la sencilla razón De que le tenía cariño Por haber aprendido De su madre Esas son cosas Que llegan Si no No hubiese escogido Hubiera escogido Cante Más fácil de interpretar Y sin embargo Pues Lo cantaba Bien Pues También llegó a grabarlo Otro cantado Que fue Joaquín Varga El Codo de Málaga Que también lo grabó Entonces La idea Que yo tengo Sobre Pero hay una grabación Que la tengo Está aquí Que ya la tiene Ya la tiene Bien Estupendo Pues Para que vean Que en 1915 1915 Antonio Pozo El mochuelo Graba el fandango De esta manera Cada cual que interpreta Un cante Lo hace un poco A su manera Pero tiene que expresarse Dentro de una melodía musical Eso no cabe La menor duda Y pero Es decir Que cada cual Le pone Algo Y lo hace A su forma Pero interpretando Como siempre La melodía Entonces Este es el ped El mochuelo Hay que tener en cuenta Lo siguiente Nace en Sevilla En 1868 Nace el mochuelo Y muere En Sevilla En 1937 Así que murió Con 69 años Y Con 47 años Graba Uno de fandangos Tres fandangos Pone Fandanguillos de Huelva Número 1 Esto ahora veremos La historia Entonces Vamos a escuchar En primer lugar Vamos a escuchar El 39 Que es el de Pedro De la Timotea Vamos a escuchar Porque eso tiene Un minutito Un poco más Vamos a escuchar Que no me va a ganar 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 Trabiaca, capulabula, y mi cabeza, a-a-a-a, a-a-a, a-a-a-a, y me cerrará. Escuchemos ahora a Antonio Pozón Mochueva. Placa de pisar de 1915 ¡Vamos a ver, señor Robert! ¡Alevi! ¡Arrana! ¡Hombre, necio de atrevió! ¡Quítate de esa ventana! ¡Hombre, necio de atrevió! ¡Que sin comer, sólo mi necesidad! ¡Que estuviera a mi marido! ¡Ay, ya! ¡Aquí está muy caliente! ¡Hombre, necio de atrevió! ¡Hombre, necio de atrevió! ¡Hombre, necio de atrevió! y y y y y Me pedí un rato de amor, me contestó cariñosa, formado porque yo, porque cuando se desnobará. No necesito cuchillos para marcar tu cabello. 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 Y pone también, pone también fandangos de alorno en uno de ellos, con cuatro jacas castañas. Algo también raro que ponga alorno. Resulta que en los cantos de alorno grabados en toda la antología que hay, los encontramos. Fandango Valiente, Cané, el de Juan de la Conejilla, el de Antonio Abad, el de Maurito de la Carambao, el de Juan María, el de Bartolos de la Tomasa. Por último fue Paco Taronjo, pero antes también Juan María Blanco, Marco Jiménez, Fernando Camisa. Todos esos son fandangos de alorno. Aquí hay 12 o 14 que son los fandangos estos. No hace, escuchamos todo eso y ninguno se parece al fandango de Herrera. Aunque haya puesto ahí en el disco, aunque ponga en el disco, fandango de alorno. Por ponerle algo, no sé, no solamente hay esa equivocación con este fandango, sino que en el mundillo del flamenco vemos muchos títulos que no corresponden a lo que verdaderamente hay dentro. Pasa en Chacó y en algunos otros cantadores y demás. En fin, ahora veremos al final, porque entonces vamos llegando al final. Es decir que Manuel Centeno los graba después también por Lina de Badajoz, Juanito Valderrama y por último Paco Taronjo canta, digamos en principio, el fandango de Paredes Guzmán o el fandango de Herrera. Así que por este fandango la letra más popular desde hace 50 años para acá fue porque tuviste valor Catarina María Márquez, porque tuviste valor de casarte con Juan Luca estando en el mundo de otros. Y otro es, se ha enamorado una estrella. Lo que sí es verdad que el cante en principio que hemos visto, el primero que se grabó, este de El Mochuelo y después del que hemos escuchado de Pedro de la Timotea, pues resulta que se alarga en estos cantadores, los cantadores fueron alargando esa entrada hacia arriba. De todas maneras, esa entrada musicalmente va hacia arriba. La voz, la ascendencia va hacia arriba. Pero que se fue acentuando con el tiempo cada vez más, pero no cabe la menor duda que es la misma melodía. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues aquí ocurre lo siguiente, que en principio lo canta Carrarillo según parece, según dice Fernando de Triana. Fernando de Triana no vino a Herrera, sino porque era la época de los cafés cantantes y resulta que hay infinidad de, por ejemplo, el café del Urrero, el de Silverio en Novedades, la Marina, Cagajones, Variedades, el Arenal, y así habrá por lo menos hasta 50 cafés cantantes en Sevilla. Desde el final del siglo XIX hasta los años 20, 30, porque no empiezan todos a la vez ni todos terminan a la vez. Quiere decir que ahí hay una etapa de unos 80 años aproximadamente, final del siglo XIX y principios del XX, donde están los cafés cantantes. Ahí era el núcleo principal de la filosofía de toda Andalucía y de toda España. Ahí estaban en ese momento, se estaban formando. Resulta que el mismo cojo de Málaga estuvo cinco años en Sevilla, contratado a los cafés cantantes. Ahí es donde aprendió el fandán. No fue al horno, porque en el horno no hay en ninguna grabación este fandán. Para mí es natural que Fernando de Triana encontró a Carrarillos por Sevilla en cualquier fiesta y los escuchó. Y ahí, de escuchar unos cantadores a otros, pues iban aprendiendo los cantantes. Así pues, luego hay un momento crucial que es dicho por Pedro de la Timotea en la revista El Paleto, una revista que yo tuve la oportunidad de Osuna en un periódico, era un periódico, donde allí, pues, escribí y le hicieron una entrevista a Pedro de la Timotea y en esa entrevista dice Pedro que iba a cantar a una fiesta, iba a trabajar al cortijo esto de Estepa y allí se hacían unas fiestas y allí cantaba él. Bueno, pues ya está de seguro. Ahí está la clave de la cuestión. Ahí aprendió Pedro de Guzmán, incluso con el guitarrista de Herrera, aprendió para mi forma de ver las cosas, como está, porque ya se cantaba antes. Antes que lo grabase Pedro de Guzmán, antes ya lo había grabado, pues lo había grabado el muchuero. Ahí está. Si está grabado antes. El otro lo que hizo fue divulgarlo y, sobre todo, aprenderlo en directo de un cantador de Herrera que era Pedro de la Timotea. Así pues, yo ahora, si quieren, pueden hacer una pregunta, podemos hablar un poquito sobre la cuestión, si lo desean. Y porque en el folleto del libro, en el folleto de la grabación, que era como si fuese el Sángano de Puentejelí, cosa que no es cierta, son melodías totalmente distintas, porque dentro de los cantes abandolados, como después se van a interpretar aquí, está la rondeña chica, la rondeña grande. Bueno, por la rondeña grande hay unos ciertos momentos que hay cantadores que se meten en el sángano, cantando la rondeña grande. Como vemos, hay una serie de cantes abandolados. Otra cuestión es que ese cante está en las cantadorías de Huerva, el fandango de Herrera está en nombre de Pérez de Guzmán. Y ocurre que está la guitarra del toque abandolado, cuando en realidad todos los cantes de Huerva están por el soniquete, por la forma de interpretar los fandangos dentro de la manera que lo tocan los guitarristas de Huerva. Y hay una excepción, mira por dónde. Hay un toque, un cante abandolado que es el fandango de Pérez de Guzmán. En realidad cuenta, no era de Pérez de Guzmán, la había cantado en termos suelo porque la había aprendido, seguramente, de Carrillo, y ese es el fandango de Herrera. Así que, para que podamos, si lo desean, para mí el fandango de Herrera tiene entidad propia. Y, en verdad, si se perdió y se le puso otra etiqueta, ya se había grabado antes. Por consiguiente, quiere decir que, según mi forma de ver las cosas, sin ninguna intención, porque yo por eso no tengo ninguna intención, solo y exclusivamente, que prevalezca la verdad, para mí la verdad está en que ese fandango se cantaba en Herrera y por un cantador fue a Sevilla en la época de los cafés cantantes. Allí lo aprendió el mochuelo y lo graba. Lo aprendió en cinco años que tuvo el cojo de Málaga y lo graba también. y lo graba Pérez de Guzmán precisamente porque iba a trabajar Pedro de la Timotea, iba a Estepa, a ese cortillo, y allí en la fiesta, teniendo en cuenta que tenían un año de diferencia. O sea que Pérez de Guzmán y Pedro de la Timotea tenían un año, habiendo sido un año antes que otro. Concretamente, o sea que quiere decir que la edad... Pedro de la Timotea, 1896, Pérez de Guzmán, 1895, es decir, un año de diferencia. Y en 1915, pues tenía Pérez de Guzmán de 20 años. No iba a haber hecho el cante cuando ya lo había grabado el mochuelo, otro de mi teoría, parte de la teoría que mantengo. Así pues, dicho esto, lo que hace falta simplemente por parte de la Asociación de Cultura, por parte de la Peña, por parte de los aficionados guerreras, es que se tomen en serio, que propongan y que en congresos... Yo pretendo hacer una nota de prensa a partir del lunes con el fin de, una vez visto esto, poder mandarlo a los medios de comunicación o los cuatro periodos que aquí en Sevilla y cualquier congreso de Flamenco, presentar esta idea que tengo sobre la cuestión. Y después, por parte de Herrera, pues creo que la Peña podía organizar un concurso comarcal en el futuro, donde parte, los premiados más o menos, pues pudiera ir al... Una vez hecho el concurso, con antelación al festival y que participaran en el festival con esos cantes. Entonces, a nivel de la comarca, se canta el sángano de Puente Genil, el de Lucena, los fandangos de Lucena, el de Cabra, el de Cayetano Muriel, en fin, todos los fandangos de tipo abandonados, pues que entraran en un concurso, pero también por la participación que pudieran cantar el fandango de Herrera. De esa manera, pues, creo que se podría, de una manera definitiva, ver que el fandango, pues quedó en su tierra, que ha habido un paréntesis, pero que, por estos razonamientos que yo estoy poniendo, creo, creo que eso puede ser, si no la verdad absoluta, pues un tanto por ciento... Bien, pues entonces, ahora, ¿quién está diciendo esto? Pues si quieren participar, y hablamos un poquito, porque he ido recortando, para que ustedes puedan participar en lo que estaban diciendo. ... ... ... ... ... ... ... de Pedro de la Ciudad. Cantar el cortrio ese le dice, él estaba cortando un palco. Y una hija de Roma, lo dice, lo hicimos en un capital que iba a un palco. Ahí el nombre que canta de una ley. Entonces lo dictaron a ti. Y cantó yo. Y posterior a eso sacó una soleada. Es la sacó. Es un soleada de vera. Es un motor que está inalto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hablando del fantano? Bien, ¿Por qué no he escuchado yo esas soleales? Ahora, no te lo decimos. Hay unas soleales que son interredas del Peso de la Ciudad y no las cantan en el margen. Unido, unido, unido. Y dicen así. Les voy a decir hablar. No, pero me gustaría, me gustaría... Yo lo voy a decir. Vale. Por Caminos y Mariela cantan los aficionados. Por Caminos y Mariela. En la Sierra de Moralejo cantan de la minuquera. El que lo quiera escuchar por la mañana en el palo cantando por problemas. Esa es la ley. ¿Qué es lo que me gustaría? Pero yo me gustaría, me gustaría porque... ¿Por qué no? Pues eso es lo que yo quiero, escuchar más. Luego más tarde. Luego más tarde. Pues bien. Bien, pues entonces me parece bien y si alguien quiere agregar algo de lo que hemos dicho o en fin. Es muy importante que lo estamos para irme a mí. Sí, hombre, claro, por supuesto que sí. Bien, perdón, una participación más de lo que acabamos de decir. Cuidado. Cuidado. Yo me he entendido aquí vivía su cruz de iglesia. Aquí había los cafés cantantes. Pues entonces me alegro enormemente de conocer. Yo lo había puesto en Sevilla pero si es así pues magnífico. ¿Dónde? Por Pedro. Porque a él era amigo de Pedro. Por Pedro. Pues ya me llevo algo nuevo. Aquí hubo el café cantante en el barrio. Aquí hubo y vieron para ver para ver para ver aquí hubieron los cafés. Por aquí pasaron los mensajes, ¿no? Sí, pero ya eso también lo dice en la entrevista en la entrevista esa del paleto de todos aquellos cantadores que venían por aquí y las turnéis que hizo también Pedro de la Timotea que salía con un hermano suyo que era ciego y todo esto. todo eso sí está escrito y todo. Sin embargo esto de Fernando de Triana y el Mochuelo claro pues aquí lo aprendieron o sea aquí está claro habló de Carranillo que lo cantaba muy bien y el otro lo aprendió pues lo llevo también por adelante no está en contradicción con lo que yo le he dicho de que podría Carranillo también haber estado el café cantante pudo estar pero bueno pero está aclarado pues bien pues muchísimas gracias un aplauso para este buen aficionado bueno bien alguna cosita más por parte de algún aficionado bueno si yo voy a hacer yo voy a hacer de aquí porque tú tienes muchas anotaciones muchas cosas voy a hacer ahora a partir del lunes porque yo pretendía venir primero y después hacer un resumen un resumen para poder con sumo gusto pues lo voy a enviar aquí a la peña vuestra como natural y ya tenéis todo eso todos esos puntos esenciales poniendo además que este hombre yo me quiero saber ahora tomaré su nombre ¿cómo? Manolo Carmona pues bien pues ahora apunto yo esto con esa incidencia muy interesante porque todo eso lo sabe por Pedro de la Timotea y entonces pues él son los enlabones donde podemos ir viendo y de una vez no dudar no dudar más porque hay quien puede dudar y decir no apuesto eso fue en algo del oro el oro no se cantó este cante nunca nunca ¿por qué? pues claro porque es que resulta que si no hubieran cantado y hubieran grabado un hombre de estos ¿no? así que bueno pues si no hay ninguna pregunta más yo pregunto si el guitarrista y el cantado si está aquí pero si está ya el guitarrista aquí ¿está el guitarrista aquí? bueno pues entonces podríamos hacer podríamos hacer entonces una cosa como hombre aquí está con nosotros entonces bueno bien entonces nos van a dejar nos van a dejar porque claro el guitarrista querrá conocer los tonos donde los cantadores nos van a dejar Y está listo y comprobado Y lo sigo Yo de verdad Y está listo y comprobado Que se cantaba En el pueblo y en el hotel Y está faltando Y está listo y comprobado Bueno, pasamos a Lucena Me lo encontré en la barrera Ay, Ana María, tu novio Me lo encontré en la barrera Que venía a beber Me lo encontré en la barrera Me lo encontré en la barrera Me lo encontré en la barrera Para terminar, la verdía lucentina Si me lo compiten, se lo voy a dedicar a mi mujer y a mi hermana Me lo encontré en la barrera Me lo encontré en la barrera Vente de mi pensamiento Tiene que llegar el día Que vuelva igual que el viento Te lo encontré en la barrera Ah, 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 ah Ah, aca, ah, ah Bien, cuando acá esto no me caiga Pido ahora en la presencia aquí Que vean a los amigos míos de Lebrilla que han venido Porque vienos para acá para decir he dicho que hagan unos fantaquitos dos o tres fantaquitos cada uno porque que sirva de homenaje al fantango de la tierra así que vamos a darle un aplauso a ellos en primer lugar voy a empezar por el principio María José la prometida el hijo el enemigo el casito que va a ser unos cancillos y ahora ellos que se pongan de acuerdo por el primero, el segundo o el tercero unos fantaquitos cada uno y después llamamos para cantar a los caras y entonces pues ya que terminen porque que cierren el delante y ya se van sentando cada uno que son formandos personales ¿no? 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 Entre el bos de la Marina Hay un Lucero contigo. Y entre el monte y la marima, si la vista no me engaña, y en la vienda es tu tío, la favorita de España. ¡Lola! 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 Otra otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quise cortarte un día y me dio pena de ti por ser niña todavía La luna ya queda ausente Llega la clave mía La luna ya queda ausente Se escucha la vea mía La luna ya queda ausente Y un fandango estrema aliente Y el amor de Juan María La luna ya queda ausente ¡Suscríbete! 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 Tu nombre cuándo es sincero ¡Nadie lo puede cambiar! Y el amor Y el amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La del fan tanto valiente La que a mí me quita el sueño Y en mi cuerpo diferente La del tarón ay marismeño La de guitarra ya valiente La de guitarra ya valiente El ájire el sueño La de guitarra ya valiente La de guitarra ya valiente Humanidad Mi abuelo sirva de amor Le digo a la humanidad Respetalo mientras viva Porque te aprenderás Lo más grande de la vida Lo más grande de la vida Temprano Cuando iba de casería Y una mañana temprano Y ella mi gargabardina Y una nieve Y en los pozos Que la mató Cerro arriba Y en los pozos Que la mató 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 Y en los pozos 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 Abuela, cuántas veces le he cantado, desde pequeña mi abuela, gracias por haberme enviado y por dejarme delenciar los besos que tú me has dado. No me da nada. Yo no me voy de esta tierra, que no me daba ganas, yo estoy viviendo en la sierra. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas, yo estoy viviendo en la sierra. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Le pongo todo con mi empeño. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Ahora vamos a hacer una ronda de cante abandonado. de los primos y hermanos de estos cantantes de Corrío, como el Herrera. Rondeña. yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Yo no voy de esta tierra, que no me daba ganas. Salí en los virales, a sabores de la sierra, ¿por qué estás siendo en la tierra? Madriguera, paz es madre, y en un sagrado, lo que es tierra. Ahora vamos a hacer una rodeña grande que la cantaba Pedro. Con una noche de jaraná, después de haberme llevado. Con una noche de jaraná, me vengo a purificar, debajo de tu ventana. Como si fuera mortal. Ah, 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 ah Y no se hunde en el agua, el brillo que cae al río, y no se hunde en el agua, y en la puente bien sabió, que aunque tenga buena cara, está por dentro un podrío. Y no se hunde en el agua, el brillo que cae al río, y no se hunde en el agua, son dulces y a veces al río, sin embargo las musuelas, cuando le besan los labios, saben a mí hay canela. Ay, la mamá mueve el barco, y 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 tú me manejas a mí, y... 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 ¡Gracias! 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 Quedamos a la calle soy yo más de Gracia y todo ¡Gracias! ¡Gracias! las piedras de la calle estoy todo el mundo a la pisa y ella no pisa a nadie que ella no pisa a nadie pero si quieren ustedes que sigamos haciendo un poquito de cante seguimos porque... venga vamos a cantar la mariana 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 cuando tu madre te llame en torno a la puerta cuando tu madre te llame en torno a la puerta a que suene la llave y deja la abierta corazón corazón esta noche haremos en cajes de bolillos con punticas tu y yo hago viajitos fatiga y cancela hago viajitos fatiga y cancela capasito a paso mi alma me rinde el sueño el sueño pero en llegando pero en llegando a tu puerta me de mis canes por ti me desvejo mi alma te quiero que nuestro gusto se lo doy que el negro cielo se encuentra en estrellas serenas sin luna o pura la noche y ya se escucha cantar de los gallos que su canta anuncia que ya viene al bar y esta es la horita donde se esconde el cuarto tu cuarto tu cuarto tu amor de tardar amaneciento mi wus الأمر si te extraolo que suena la самыйottañita mía con Taste la altura cuando se记iseen la alive de los gallos y los gallos ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer un poquito de cante por soleado. Por las tres, por las tres. ¡Gracias! 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 Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión. Por Dios y su santo amaré. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. Se ha vendido por bajo presión, por cara perdió su valor. ¡Gracias! ¡Gracias! Chere y jene Chere y jene ¿Por qué nos m Samantha Diego? ¿Por qué nos typed out石yn? Porque los marquita viejo y en tu cara lo he ido a baño Porque el oro no permite el cielo En la capilla del Carmen Matarado 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 En el día que yo me muera Que no doble la campana Que no doble la campana, que no doble la campana Que me toque una guitarra por solerá de Quintiana Pobrecita de mi madre maestra Yo ya no soy el que era, ni aquel Ni aquel que solía ser, ni aquel que solía ser Soy un cuadro de tristeza, pegadito a la pared Todavía tengo en mi cama Y el rollo que me dio Y el rollo que me dio Y el rollo que me dio La orilla de tu bebo, y el pein de tu bebo. La orilla de tu bebo, y el pein de tu bebo. La orilla de tu bebo, y el pein de tu bebo. La orilla de tu bebo, y el pein de tu bebo. La orilla de tu bebo, y el pein de tu bebo. La orilla 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 de tu bebo.